Pues se me antojan unos pancakes de café con avena y una taza de café caliente porque está haciendo frío el día de hoy. Y bueno, pues aquí ya tengo la avena, le voy a poner al procesador una tacita, luego le voy a agregar una cucharada de café soluble, esto le va a dar un sabor re bueno a los pancakes, apuesto que no los han probado de esta manera, no, cánense los ojos. Bueno, pues le voy a agregar una taza de leche, un huevo de gallina feliz y ahora sí al sartén bien caliente le voy a poner un poquito de mantequilla. Le voy a vertir la masa procurando que no queden tan gruesos, pues anteriormente he hecho pancakes gruesos y sí se han tardado mucho en cocer y aparte sí se me han quemado. Estos ya están bien cocidos, están delgaditos y están riquísimos. Bueno, pues aquí ya me voy a preparar mi respectiva taza de café con leche porque como les comento está haciendo mucho frío. Pues creo que todos estamos esperando esta temporada donde podemos preparar a toles cafés champurrados, todo caliente con estos ricos y deliciosos desayunos, postres o como le quieran llamar. Porque pues la verdad sí se apetecen. Y aquí a mis pancakes les puse un poquito de estas nueces picadas que les dieron un sabor deliciosísimo, dijera el chavo del 8. Me quedaron perfectos, yo creo que no les sobra ni les falta nada Pues siempre los hago de diferente manera A veces no tengo todos los ingredientes Entonces le agrego lo que yo tenga Esta ocasión solamente tenía bananas Y se me ocurrió ponerle también las nueces Entonces pues hay que ingeniarnoslas para comer Y como siempre muy a mi estilo poblano Ahí se los dejo, adiós